Es posible que resulte difícil de aceptar, pero nada dura para siempre, incluso los cuerpos celestes abrumadoramente distantes como las estrellas. Por ello, los astrofísicos observan atentamente el universo que nos rodea para no perderse ningún cambio que se produzca en el vasto cosmos en constante expansión. En los últimos años, una supergigante roja ha captado su atención y ahora cada uno de sus movimientos les asombra. Utilizando pruebas históricas y telescopios modernos de última generación como el telescopio espacial Hubble, los científicos han podido descubrir algunas cosas alucinantes sobre esta estrella increíblemente brillante. El más desconcertante de estos hallazgos sugiere que algo podría estar pasando con ella. La supergigante roja de tipo espectral M12 ha sido bautizada con el nombre de Betelgeuse y es una de las mayores estrellas del universo en el cielo nocturno. Betelgeuse suele ser la décima estrella más brillante, pero en la constelación de Orión se considera la segunda más brillante, siendo la número 1, Riegel. Es una estrella variable semirregular de color rojizo con una magnitud aparente que varía entre 0 y más 1,6. Es el rango más amplio mostrado por cualquier estrella de primera magnitud en longitudes de ondas cercanas al infrarrojo. Si Betelgeuse estuviera en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se encontraría más allá del cinturón de asteroides y engulliría la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Según los cálculos, la masa de Betelgeuse oscila entre 10 y algo más de 20 veces la del Sol. Medir su distancia ha sido todo un reto para los astrónomos, pero su estimación actual sugiere que se encuentra entre 500 y 600 años luz del Sol. La supergigante tiene menos de 10 millones de años y ha evolucionado rápidamente debido a su gran masa. Un equipo de astrónomos descubrió que la estrella Betelgeuse cambió su color de amarillo anaranjado a rojo hace aproximadamente 2.000 años. Esta estrella se encuentra en la fase de estrella gigante roja. Lo que es común en los cuerpos estelares cuando terminan de quemar hidrógeno en sus núcleos. Este cambio provoca el colapso del núcleo y el enrojecimiento de las capas exteriores de la estrella. Según los expertos, nuestro Sol atravesará esta etapa de evolución en unos 5.000 millones de años y se hinchará hasta alcanzar un radio cercano al de la órbita de Marte, consumiendo los planetas rocosos interiores del Sistema Solar, incluida la Tierra. Los astrónomos saben que las estrellas cambian de color durante su vida. Un astrónomo de la corte china llamado Xi'an Qian escribió sobre los colores de las estrellas en el año 100 a.C. y en sus notas describe los colores de las estrellas. El blanco que es como Sirius, el rojo como Antares, el amarillo como Petelgeuse y el azul como Belliatrix. A esto hay que añadir que los cambios de color también van acompañado de variaciones de brillo y tamaño. Estos cambios pueden proporcionar información significativa sobre la edad y la masa de la estrella. El estudio de los documentos históricos ha ayudado a los investigadores a determinar que Petelgeuse pasó por este estado hace unos 2.000 años. Esto sugiere que está en una fase avanzada de su evolución y es probable que su vida ya haya terminado con una gran explosión. A pesar de ser una de las estrellas más brillantes del firmamento, Petelgeuse ha experimentado ciclos de oscurecimiento cada 425 días en los cuales pierde temporalmente una cuarta parte de su brillo máximo. Sin embargo, en febrero de 2020, los astrónomos se dieron cuenta de que el brillo de Petelgeuse se redujo inesperadamente en dos tercios, lo suficiente como para ser percibido a simple vista. Este oscurecimiento inexplicable fue alarmante ya que sugería que la estrella podría estar a punto de explotar. Los expertos creen que la explosión de la supernova será un espectáculo alucinante para los habitantes de la Tierra debido a la cercanía de Petelgeuse a nuestro planeta. Sin embargo, los astrónomos realmente están estudiando a Petelgeuse para entender mejor su comportamiento y para determinar si realmente ha explotado. Algunos sugieren que el oscurecimiento podría ser el resultado de una erupción masiva en la superficie de la estrella o incluso un cambio en su rotación. Los nuevos datos del telescopio espacial Hubble de la NASA han sospechado las especulaciones sobre el oscurecimiento sin precedentes de la estrella Petelgeuse. Tras analizar los datos del HST y los observatorios, los astrónomos han confirmado que la supergigante literalmente estalló en 2019 y perdió una parte sustancial de su superficie visible, produciendo así una colosal e inyección de masa superficial. Se trata de un incidente único que nunca se ha visto en el comportamiento de una estrella normal. El Sol expulsa habitualmente partes de su atmósfera exterior llamada corona, pero en Petelgeuse se expulsó en realidad 400 mil millones de veces más masa que una eyección de masa coronal típica. Según Andrea Dupree del Centro de Astrofísica Harvard y Smith, Massachusetts, Petelgeuse sigue haciendo cosas muy inusuales en estos momentos. El interior está como rebotando. Estas nuevas observaciones han proporcionado información vital sobre cómo las estrellas rojas pierden masa al final de sus vidas a medida que sus hornos nucleares se consumen. La cantidad de masa perdida afecta en gran medida a su destino, pero el comportamiento de Petelgeuse indica que la estrella está a punto de estallar pronto o ya estalló. Estamos observando la evolución estelar en tiempo real. El titánico estallido de 2019 produjo sacudidas y pulsaciones que volaron enormes trozos de fotósfera dejando al descubierto una gran superficie fría bajo la nube de polvo que produjo el enfriamiento del trozo de fotósfera. Petelgeuse lucha actualmente por recuperarse de esta herida. La nube de polvo que contribuyó al oscurecimiento anormal también fue producida por el trozo fracturado de fotósfera que salió disparado hacia el espacio. Lo que resulta aún más misterioso es que la pulsación de 400 días de la estrella roja ha desaparecido. Por el momento, los expertos creen que es temporal, pero solo el tiempo lo dirá. Los científicos están emocionados por saber cómo se verá la supernova de Petelgeuse desde la Tierra. A priori creen que la Tierra no sufrirá daños, pero cuando la supernova Petelgeuse explote brillará tanto nuestro cielo como la medida de la luna. Durante más de nueve meses todo el brillo se encontrará en un punto, por lo que parecerá un faro en el cielo que proyectará sombras por la noche. Será difícil no verlo y los humanos podremos observar este resplandor incluso por el día al menos durante un largo año. Cuando Petelgeuse al fin se desvanezca, a Orión le faltará su hombro izquierdo. ¿Crees que nuestra generación logrará ver este fenómeno en nuestros cielos? Usa la caja de comentarios para que interactuemos y recuerda darle like y suscribirte, de esta manera estarás apoyando al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.